Boadilla del Monte Este antiguo escenario cortesano conserva un bello palacio de estilo neoclásico mandado construir por el infante don Luis en el siglo XVIII. La imponente edificación responde a los gustos de la época y a la formación artística de Ventura Rodríguez que aprovechó sabiamente el desnivel del terreno para trazar sobre él un bello jardín italiano. Destaca también la fuente neoclásica de Ventura Rodríguez que se haya enclavada frente a la fachada principal del palacio. La construcción barroca del convento de las Carmelitas Descalzas fundado en 1670 por la Condesa de Toreno y la iglesia parroquial de San Cristóbal con sus imponentes formas de fortaleza cierran el apartado monumental de esta atractiva y acogedora localidad.